La sabia furia que dejaste en mí Se ha convertido en mi mayor cristal Si con la línea que me trajo aquí No tengo huella, vuelvo a comenzar El infinito es más, más vacío en mí No temería el caer esta vez No, el infinito es más, más vacío en mí No temería el caer esta vez No temerías